Los recortes en finanzas del sector público y la crisis sanitaria por el COVID-19 redujeron el presupuesto de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica de 2.200 millones de colones a 1.160 millones. A esto se suma que para este año no se proyectaron fondos para la compra de equipo destinado a fines científicos. La labor de investigación que se desarrolla en la UCR es la que más aporta al país en dicho campo, de ahí que ante este panorama se decidiera tomar medidas para maximizar los recursos. Dentro de las acciones contempladas está la realización de un inventario del equipo que ha ingresado a la universidad en los últimos cinco años, con el fin de que haya un uso compartido. Todo eso va a estar en un inventario donde el investigador va a poder ver, ok, necesito un PCR de tiempo real, ¿quién tiene? Ok, voy a llamar a fulano o tal para decirle que necesito una cita para que me induzca, para responsablemente usar el equipo y para usar el equipo. De esa manera pretendemos que el poco dinero que tengamos para equipamiento de aquí en adelante se use para comprar equipo de punta y no para repetir equipos que ya tenemos en la universidad. Actualmente, la UCR tiene vigentes 1.661 proyectos de investigación, de los cuales esta vicerrectoría financia el 46%. El 54% restante operan mediante la venta de servicios o con recursos provenientes de fuentes externas. Esta última opción resulta bastante llamativa para captar más fondos. Estamos llamando personas que han tenido mucha trayectoria en consecución de fondos para lograr. La unidad de promoción de aquí de la vicerrectoría ha tenido una trayectoria muy larga en consecución de fondos. Tienen muchísima experiencia, cosa que la comunidad investigadora no conoce. Entonces estamos difundiendo. De hecho, ahorita que estamos en el mes de junio, que es el mes de la ciencia, tenemos una serie de seminarios y propuestas para enseñarle a la gente cómo conseguir fondos. La vicerrectora explicó que dos de sus estrategias para los próximos cuatro años serán optimizar el uso de recursos y facilitar la investigación. En el caso de este último aspecto, el énfasis estará en aquellos científicos que apenas inician, para tenderles la mano y que sean la generación de relevo.